El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, destacó que la Guardia Nacional es un complemento muy importante a la seguridad pública del Estado, lo que no exenta la responsabilidad de las instancias estatales y municipales en la materia. En compañía del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, el secretario Alfonso Durazo señaló que en Michoacán tienen presencia 4.050 elementos de la Guardia Nacional, quienes se suman a los más de 3.000 elementos del Ejército y 438 de la Marina, que se encuentran desplegados de manera permanente. Por otra parte, agradeció la participación y compromiso del sector empresarial para incrementar un impuesto del 2 al 3 por ciento que será destinado al mejoramiento de las condiciones de los elementos policiales y en la construcción de este Consejo para la Paz. Asimismo, coincidió con la postura de la Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana de hacer de la seguridad pública un espacio de neutralidad política y partidaria.